Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video será todo lo que como en un día y quiero que lo vean desde el principio hasta el final porque habrá muchísimas recetas. Y bueno, comencemos de una vez con la preparación del desayuno. A ver, lo que voy a prepararme en estos momentos es un mud cake de zanahoria. Ya, para eso voy a necesitar 70 gramos de zanahoria, pero tiene que estar rallada. Dos huevos enteros y aparte otro huevo, pero de esta solo vamos a utilizar la clara, ¿ok? 40 gramos de harina de avena, un poquito de polvo para hornear y stevia. En este plato hondo vamos a integrar todos los ingredientes. Vamos a comenzar echando la avena, el polvo para hornear, agregamos la zanahoria y los huevos. Ahora lo vamos a revolver muy bien. En este plato solo vamos a colocar la clara de huevo y lo vamos a batir a mano con el tenedor. Y lo voy a llevar al microondas por 5 a 6 minutos. Si no lo quieres llevar al microondas, también lo puedes llevar al horno. En el horno se va a demorar aproximadamente 20 minutos. Y si no tienes horno, también lo puedes hacer en la sartén. Para decorar ese mud cake voy a utilizar un poquito de proteína. Miren, aquí tengo lo que es proteína, este sabor chocolate. Lo voy a echar aquí. Miren, aquí está. A ver, el momento de la verdad. Ha salido muy bien, ¿eh? Miren lo esponjoso que está. Y aquí le voy a echar lo que es la proteína. Opcional le voy a echar un poco de coco rallado. Solo un poquito nomás, para darle ese gusto. Mira, a ver. Está bien esponjoso. En serio, está bien esponjoso. Para que vean que no miento. Como se darán cuenta, este desayuno no lleva nada de fruta. Y si tú quieres, le puedes agregar un poco de papaya, un poco de fresas. Bueno, la fruta que más te guste a ti. ¿Quién puede comer este desayuno? Bueno, la realidad que lo puede comer cualquier persona. Ya sea una persona que tiene diabetes tipo 2, que tiene el hígado graso, que tiene el colesterol alto o una persona que quiere perder grasa. ¿Por qué? Porque para esta receta solo hemos utilizado 40 gramos de harina de avena y no estamos abusando de ese carbohidrato. Estamos controlando muy bien la porción de ese alimento. Y si eres una persona que está queriendo ganar masa muscular, pues tienes que aumentarle más avena a esta receta. ¿Ok? Si no tienes proteína para hacer el sirope, puedes agarrar un poquito de cacao, le echas un poco de agua, un poco de stevia, lo disuelves y lo colocas de esta manera. Este desayuno también lo puedes acompañar con alguna bebida. Puede ser una taza de café, un té o quizás una taza de leche y almendras. Recuerden que en este desayuno están los 3 macronutrientes. Tenemos lo que es la proteína, las grasas y los carbohidratos. La proteína por parte de las claras de huevo y también las yemas. La grasa por parte de las yemas. El carbohidrato por parte de la avena y también por parte de la zanahoria. Solo que el carbohidrato de la zanahoria es carbohidrato fibroso. ¿Ok? Hoy día voy a realizar 2 meriendas y estas meriendas serán bajos en calorías. Y si tú estás queriendo perder grasa, pues lo puedes comer sin ningún problema. Bueno, sinceramente lo puede comer cualquier persona. Ahora sí voy a disfrutar de mi desayuno y continúen viendo este video. Como verán aquí tengo maracuyá. Le voy a quitar toda la pulpa y luego lo voy a llevar al vaso de la licuadora. Esto se tiene que licuar por unos minutos y luego lo vamos a pasar por un colador. Cuando lo terminemos de colar nos vamos a quedar con la pura pulpa. Y para preparar esta gelatina de maracuyá lo primero que haremos es agregar un poco de zumo en un plato pequeño. Con 4 cucharas de yogur griego. Esto lo vamos a revolver muy bien. También le vamos a echar unas cuantas gotas de stevia con un poco de agua aproximadamente 200 mililitros. Aquí también voy a necesitar un sobre de gelatina sin sabor y lo primero que haré es hidratarla. Cuando se ha hidratado lo que voy a hacer es agregarle un poco de agua caliente. Y esto es para que se diluya muy bien la gelatina. Y todo eso lo agregamos a la mezcla que hemos alistado previamente. Listo ya quedó y por encima lo voy a decorar con un poco de maracuyá. Y así de sencillo fue preparar mi merienda del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es licuar un puño de espinacas con un puño de cilantro. Y esto lo haremos con un litro de agua. Lo reservamos y luego lo llevamos a hervir. Pero si tú deseas aquí puedes hacer un previo aderezo con un poco de cebolla y ajos. Y lo dejamos cocinar por media hora. Ahora por este lado tengo lo que es zanahoria, albergitas, choclo. Y esto lo vamos a echar casi al finalizar. Por mientras vamos a listar lo que es el arroz. Cuando haya pasado la media hora vamos a retirar todo el pollo. Y esto lo haremos para agregar lo que es el arroz y las verduras. Cuando esto vuelva a hervir lo que vamos a hacer es bajarle el fuego al más mínimo. Y esto lo haremos para que el arroz se cocine parejo. Y lo dejamos alrededor de 10 a 15 minutos. Llegó el momento de servir. Le voy a agregar media taza de arroz que aproximadamente son 100 gramos. También le voy a agregar el pollo y no te olvides de complementar este almuerzo con vegetales. Para esta merienda solo vamos a necesitar dos ingredientes. En una taza vamos a colocar un huevo entero. Lo vamos a revolver muy bien. Y luego le vamos a agregar 30 gramos de mantequilla de almendras. Esto lo vamos a juntar. Si tú deseas aquí le puedes echar algo de stevia. Una vez que esté así lo vamos a llevar al microondas por 2 minutos. Y les tiene que quedar así, tipo queque. Aquí yo lo voy a decorar con un poco de yogur griego. Pero si tú deseas le puedes echar algo de mermelada de fresas. O en todo caso te lo puedes comer tal cual. Y esta merienda es baja en calorías porque solo tiene proteínas y grasas saludables. Voy a utilizar lo que es pechuga de pollo. Ya esto lo voy a partir bien pequeño. Aquí tengo un pimiento. También tengo cebolla picada. Más o menos de este tamaño. Ya entonces también voy a picar este. ¿Ustedes sabían que el pimiento tiene más vitamina C que la propia naranja? Pues sí, aunque no lo crean es así. Para mi cena solo voy a necesitar esto nada más. Claro, muy aparte le pondré un poco de grasa que será la palta. Pero lo principal es esto. ¡Suscríbete al canal! Ya tengo listo mi plato. Como les estaba diciendo, esta cena la voy a acompañar con palta. Voy a utilizar solo la mitad. A ver, voy a hacer vídeo una vez. ¿Qué les puedo decir de esta cena? La cena, sinceramente está muy rico. Y estoy segura que esta cena te va a dejar bien satisfecha. ¿Por qué? Porque tienen los tres macronutrientes. Tienen lo que es la proteína, la grasa y los carbohidratos. Obviamente que en este plato solo hay carbohidratos fibrosos. ¿Ok? No almionados. Pero háganlo porque esto está muy bueno. En serio, está muy bueno. Durante todo este vídeo les he mostrado cinco comidas. Por ejemplo, hice el desayuno, hice la merienda de media mañana, hice mi almuerzo, mi merienda de la tarde y mi cena. Esas dos meriendas que realicé son bajos en calorías y bajos en carbohidratos. Y si estás cuidándote en estos momentos, pues lo puedes comer sin ningún problema. Más que todas esas meriendas, son para esos momentos donde tenemos antojo de dulce. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado todas las ideas de comidas que les he mostrado. Ahora sí me despido y muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta este punto. Y nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Ven papacito, ven. Ven. Ven, ¿quieres saludar? ¿Cómo estás? Hola, dile. Ya estás pelucón. Es momento de llevarte a la veterinaria para que te corten tu pelito.